hola a todos bienvenidos hoy estoy nuevamente en sao paulo en brasil y viene nada más y nada menos que a tener el primer contacto con el nuevo reno quid y tech o con el y cuid la versión 100% eléctrica de este famoso city car así que los invito a ver en este vídeo los detalles más importantes de este modelo que próximamente veremos en colombia de entrada les cuento que el diseño del cuid es prácticamente el mismo que ya conocemos pero se diferencia básicamente porque en el frente pues no vamos a encontrar una parrilla sino el emblema grande con estos apliques las luces son muy similares y tienen este pequeño acabado como en cobre lateralmente pues es el mismo auto que ya conocemos pero se va a diferenciar por esta calcomanía o por este sticker que dice y tech en la parte de atrás y hay algo bien interesante en este modelo es que los rines no son bitono sino que esto son unas copas o unas tapas me causó pues mucha curiosidad porque la verdad es que están muy bien hechas no parecen rines no son rines de lujo son unas copas unas tapas y eso hace pues que el auto adquiera un low cost en la fabricación y en la parte de atrás pues es prácticamente el mismo auto que ya conocemos de acuerdo a la más reciente actualización sólo que esa diferencia por el emblema y quit en este lugar aquí está la cámara de reversa y porque en este lugar pues dice y tec y el maletero o el baúl lo podemos abrir desde este lugar con un solo toque podemos acceder a un muy buen espacio de 290 litros de capacidad recordemos que este es un city car o un auto urbano trae por supuesto sus cables de conexión a carga y una llanta de repuesto que es del mismo tamaño de las que trae el auto ahora si plegamos el espaldar de las sillas podemos ampliar el espacio hasta 1.100 litros de capacidad ahora les voy a mostrar el interior del nuevo reno quit y tec que muy seguramente va a ser muy similar al que vamos a ver en nuestro país eso seguramente va a depender de las versiones el volante pues tiene una buena calidad de fabricación grueso con algunos mandos el computador de a bordo pues es sencillo muy fácil de manejar y entender entendiendo que es un auto pues 100% eléctrico la pantalla tiene conectividad con apple carplay android auto acabados en piano black en fin vidrios eléctricos ahí tenemos conexión por supuesto con usb y la palanca de cambios pues no tiene simplemente es esta perilla con drive neutro y reversa para accionar el auto una buena guantera y acabados pues muy acordes al perfil de este modelo y otro punto destacado para resaltar en el reno quit y tec es la seguridad ya que viene con seis pervas control electrónico de estabilidad y asistente de arranque en pendientes esto es clave sobre todo teniendo en cuenta el perfil de este auto y en la parte delantera donde se encuentra el rombo por medio de una palanca en el interior pues vamos a poder dar acceso a los cargadores miran ahí está el de carga lenta el de carga rápida y si bajamos esto nuevamente en este lugar pues vamos a poder acceder al motor eléctrico muy bien llegó la hora de manejar el nuevo reno quit y tec o el y quit creación 100% eléctrica del famoso city car o auto urbano pues que se han ido muy bien en colombia y en la región de entrada pues es prácticamente el mismo quid que ya conocemos recuerden que este auto llega fabricado de una planta que tiene reno en asocio con otros fabricantes en china me ha gustado la calidad de fabricación el volante bueno va a depender mucho también del nivel de acabado que traiga el auto pero este estoy probando me ha sorprendido muchísimo sobre todo por la buena calidad de fabricación y la suspensión es súper suave en las diferentes calles que he estado circulando aquí en sao paulo que de hecho se aparecen mucho algunas que tenemos en bogotá pues de entrada es un auto muy fácil de manejar simplemente es encenderlo trae esta perilla con drive neutro y reversa eso es todo es un auto que no hay que hacer absolutamente nada simplemente acelerar frenar y ya y por supuesto con el tablero trae el gráfico donde vamos viendo si tenemos un modo de conducción económico si aceleramos a fondo pues va a salir power entonces por ejemplo miren yo acelero el auto responde inmediatamente o si es aceleró o freno pues se va a cargar la batería o se va a regenerar como todos los autos eléctricos este auto pues va a venir con una batería 27 kilovatios hora eso es más o menos una potencia de 65 caballos y de acuerdo a la acelerada pues va a poder hacer de 0 a 50 en 4.1 segundos recuerden que los autos eléctricos en la medida que uno vaya avanzando pues va perdiendo autonomía o desempeño en la velocidad entonces la velocidad máxima es de 130 kilómetros por hora ahora pues es un auto que está enfocado a un perfil más urbano esa batería va a tener una autonomía aproximada de 298 kilómetros eso va a depender obviamente mucho del manejo digamos que la ficha técnica declara que en un ciclo urbano va a ser 265 kilómetros de autonomía pero recuerden que eso va a depender muchísimo del manejo de cada persona si estamos acelerando todo el tiempo pues va a bajar obviamente la autonomía de la batería y con respecto a la carga pues también va a depender mucho de dónde lo pongamos a cargar de dónde lo enchufemos entonces si va por ejemplo a una estación de carga rápida este auto va a poder hacer más o menos lo va a poder cargar uno en unos 40 minutos probablemente rápido hasta un 80% si lo vamos a conectar por ejemplo una estación de 220 en la casa de uso doméstico pues ahí se va a demorar más o menos entre 8 o 9 horas entonces la carga como todos los autos eléctricos va a depender muchísimo de dónde lo vayamos a conectar por supuesto tiene una garantía de 8 años o 150 mil kilómetros es lo que declara reno y bueno pues la verdad yo creo que va a tener un éxito rotundo ellos piensan democratizar los autos eléctricos con este modelo seguramente se estarán preguntando por el precio todavía no tenemos un precio establecido pero más o menos para que se hagan una idea este auto en brasil cuesta exactamente el doble de la versión normal entonces si en colombia está actualmente a la hora de hacer este vídeo no 50 y algo millones de pesos pues yo creería que más o menos va a estar alrededor de los 100 millones de pesos el próximo año que se venda en nuestro país eso es algo digamos no oficial o extra oficial adicionalmente a eso pues tiene el modo eco esto nos ayuda pues a economizar energía de la batería y de resto pues es un auto muy dócil muy fácil de manejar como les conté en un principio me sorprendió la suspensión al ser un auto 100% eléctrico pues es muy silencioso y obviamente pues en las calles con muchos baches o desniveles pues se va a sentir la calidad de fabricación y realmente me sorprendió porque es muy muy buena se siente pues aplomado se siente robusto a pesar de su calidad de fabricación o digamos su enfoque de fabricación que es low cost eso quiere decir que es de bajo costo no quiere decir que sea económico a la hora de venderse sino que pues lo que se busca con este auto pues es que sea un auto popular que sea un auto de bajo costo y que pues mucha gente puede adquirir qué les parece les gustó el nuevo reno quick y tech o el y quick como siempre déjame tus preguntas comentarios al finalizar el vídeo y por supuesto no olviden suscribirse a nuestro canal darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo vídeos como esto nos vemos en un próximo vídeo y